El Congreso Les importa un pepino Por un lado lloriquean No al cambio de la Constitución Escrito en pedra, no me lo toques Es la delencia del dictador Yo la verdad estoy muy complacido con eso Pero en el Congreso están que la destrozan Y la acomodan al capricho De ese sector que ha perdido las elecciones Y la de las ideas del guardan Y la otra voy a van a sacar De estos esc works Y la otra voy a sacar Fíjese no te paras Nosotros en la Comisión de Constitución convocamos usualmente a connotados especialistas, constitucionalistas. Nosotros en la Comisión de Constitución convocamos usualmente a connotados especialistas, constitucionalistas. Y me gustaría ver si en los medios de comunicación que tanto se asustan por el cambio de la Constitución están asustados por este tipo de cosas. Les aseguro que no. Y por una razón muy sencilla. Porque ellos quieren a un determinado tipo de gente en el Congreso para que, comillas, les den la seguridad de también mantener ellos lo suyo. Y lo suyo no se toca. ¿No? No se toca. Con mi negocio no te metas.